Hola bellas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todas fenomenal disfrutando de este veranito. Muy bienvenidas un día más a vuestro canal y también muy bienvenidas a las que estáis aquí por primera vez. Me presento, soy Alina y aparte de darte esta calorosa bienvenida, me encantaría invitarte a suscribirte activando la campanita para que estéis al tanto de todos los vídeos que estamos compartiendo aquí en el canal. Por supuesto, al igual que este vídeo de hoy. Me habéis pedido muchísimo que prepare y comparta con vosotras un vídeo de ideas de looks. Y hoy os traigo este deseado vídeo, que es un vídeo con muchísimas ideas de looks para poder acudir al trabajo, a la oficina, pero también que nos sirva como ideas de looks de día a día. Todas sabemos que los looks para acudir al trabajo, por supuesto dependiendo de tu puesto de trabajo y de tu compañía, de tu empresa, los looks que creamos para estos días tienen que ser unos looks más elegantes, serios, que representen nuestro puesto de trabajo y por supuesto a la compañía, a la empresa donde trabajamos. Todas sabemos que para estos looks, que para crear estos looks, las prendas por excelencia son los trajes, por ejemplo, de chaqueta y pantalón o de chaqueta y falda, por supuesto. Y también las camisas son como las reinas de estos looks de trabajo. Y los colores principales son el blanco, el negro, el gris, el beige. Son estos colores atemporales que nos sirven para crear looks tanto en otoño e invierno, al igual que en primavera, verano. Pero bueno, yo creo que lejos queda esta ley que nos impone en muchas ocasiones las empresas a la hora de vestirnos estos códigos de vestimenta para acudir al trabajo de estas empresas tan estrictas. Y hoy en día sí que ya tenemos esta libertad para poder crear nuestros looks de día a día para acudir al trabajo. Podemos introducir ya nuevos colores, podemos introducir tendencias mezclando con prendas básicas, por ejemplo, para no exagerar demasiado el look. Así que en el vídeo de hoy vamos a tener ideas muy variadas para que puedas acudir al trabajo elegante, que te veas presentable y por supuesto con un toque de tendencia. Así que hoy os traigo muchísimas ideas looks para poder acudir al trabajo elegante, empoderada, pero también verte femenina. Por supuesto, eso sí, sin pasar muchísimo calor. Pero bueno, dependiendo de tu trabajo, de tu compañía, hay que recordar que el aire acondicionado está en muchas ocasiones a tope. Así que por supuesto en estas ocasiones tienes que llevarte una segunda capa, un blazer, una chaquetita, una rebeca, para estar adecuadamente en tu trabajo. Así que hoy os traigo ideas de looks con faldas, con pantalones, también ideas de looks para acudir a la oficina con vestidos, que por excelencia es esta prenda que a mí me encanta, es la prenda que te viste al instante de arriba abajo y solamente tienes que pensar en los complementos que le vas a añadir. Y por supuesto, no me pueden faltar estos looks de oficina para el verano con monos, los jumpsuit o los interizos como lo llamáis en vuestros países. Así que si no te quieres perder ninguna de estas ideas, ponte muy muy cómoda. Ok, comenzamos. Preciosas, vamos a comenzar primero con estos looks con faldas, que a mí me encanta, es una prenda que se le ve muy elegante y muy femenina, pero también depende del estilo de la falda, se ve como muy empoderado. Así que vamos a ver estos looks con faldas. ¡Gracias! 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 Estas ideas delux con faldas, a mí la verdad que me ha encantado prepararlas, y compartirlo con vosotras. Y también me imagino que os diste cuenta del estilo de falda que más me gusta para crear looks, para acudir al trabajo, alguna reunión, o un look de día inclusive. Sí, me encantan las faldas de un largo midi y de estilo lápiz o tubo, también como le llamamos. Pero vosotras recordad que estas son solo ideas. Vosotras podéis adaptar el largo de falda que más os guste y os favorezca. También podéis acudir a los colores que más os encanten a vosotras. Y también los tejidos que más os encanten, que sea algodón, lino, y dependiendo de la zona donde debís, del calor o del frío que hace en este momento. Ahora vamos a ver estos looks con pantalones, que también me parece por excelencia un look muy muy fácil de hacer, y también un look acertado para acudir a una oficina. ¡Dentro estos looks! ¡Gracias! 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 son uno de mis favoritos porque se ven ligeros, se ven elegantes, se ven femeninos son looks que puedes adaptar tanto para ir al trabajo, a la oficina inclusive para permitirte escaparte a una comidita con amigos o inclusive una comida de trabajo y luego por supuesto también te puedes quedar por la tarde perfectamente en ciudad tomándote un refresco o un cóctel si hace falta con amigas así que son uno de mis favoritos, los descubrimos ¡Gracias! 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 que ha habido muchísima variedad, looks con pantalones, con faldas, con vestidos también con monos que yo os leo a todas encantadísima, os mando un besito gigante, gigante, que os llegue todo mi cariño hasta ahí donde estáis vosotras que seáis felices, que disfrutéis muchísimo de este veranito, trabajando descansando, pasándolo muy muy bien, y nos vemos en un siguiente vídeo, adiós